Contigo yo voy a todo, con radio, contigo yo voy a todo Sentado en la acera, en la calle riendo, no tengo cosas que me pasan Puedo ser contigo fuera de una tienda o en un restaurante de clase Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Contigo yo voy a todo, con radio, contigo yo voy a todo Sentado en la acera, en la calle riendo, no tengo cosas que me pasan Puedo ser contigo fuera de una tienda o en un restaurante de clase Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Si a ti te interesa Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Contigo yo voy a todo, con radio, contigo yo voy a todo Sentado en la acera, en la calle riendo, no tengo cosas que me pasan Puedo ser contigo fuera de una tienda o en un restaurante de clase Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Si a ti te interesa Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Contigo yo voy a todo, con radio, contigo yo voy a todo Sentado en la acera, en la calle riendo, no tengo cosas que me pasan Puedo ser contigo fuera de una tienda o en un restaurante de clase Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa Si a ti te interesa Era ella misma siempre y eso a mí me encantó y lo más que enamoró Que cuando no hay puestas y cuando hay puestas, tú estás pa' ser mi señora Si a ti te interesa, vete si te interesa